Por los pasillos de la Fiscalía dejó lágrimas en La Valdosa, pues al verse en la unidad judicial de flagrancia, su viajecito a Barcelona, España, terminó en la nada. Al ser descubierta por los canes en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, le tocó colaborar con los agentes de antinarcóticos. Con la ayuda de los canes policiales, detectores de droga, se dio la prevención de una ciudadana que pretendía viajar hasta Barcelona, España. Estaba con dos maletas y en el equipaje, en el interior, se encontraba presumiblemente en unos envases líquidos la cocaína. Aproximadamente unos 5 kilogramos. Los ocho envases con la droga líquida estaban en estas maletas. Al tenerlos en la de vino y la del suero oral, ¿quién más se sorprendió? El olfato del perro es tan efectivo que nada se les pasa. Así le pongan perfume barato del aviso a tiempo, para que nadie suba al avión. El delito por el cual ella enfrentaría lo encuentra establecido en el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, 220 numeral 1, y dependiendo del peso, pues se podría establecer, si nos encontraríamos dentro de la mínima, mediana, alta o gran escala, que podría enfrentar hasta una pena de 13 años, pena privativa de libertad. Ya con la respectiva evidencia, la mujer le tocará dejar de llorar y esperar que la llamen a la audiencia. En esta tendrá que hablar y decir la verdad, para ver quién más cae en este negocio sucio. Alex Vargas, Noticiero 1.